Bueno, me siento honrado en entregarte este certificado que dice así, Certificado al Cholo de Oro, Javier, Miriam y Yalón regalado, la familia creadora de la casa rodante más pequeña del mundo que viaja por América y viene desarrollando cuatro proyectos, separando árboles, anunciando que Cristo viene pronto, fomentando el respeto mutuo entre países de América y buscando distinguir a personas excelentes. Entonces, otorgan el presente reconocimiento a Julio César Mori Maza, Valeria Maza, ¿no es tu prima? En mérito a su ejemplo de superación, su alto sentido de responsabilidad y profesionalismo. Él es un capo en electricidad, señores, un capo, mostrado en el desempeño que le toca desarrollar en esta ciudad. Su entrega ardua y su excelente labor, así como su trato amable, porque lo llamaba cada rato una noche y me atendió de mil maravillas, no me dijo, mira, compadre, estoy con mi familia, domingo, tatá. Su trato amable y generoso son valores importantes que contribuyen a engrandecer el Perú. A este país no lo va a cambiar la política, hermano, eso lo tengo recontra, seguro. A este país lo vamos a cambiar nosotros, hermanos. Nosotros. No robando a nuestros clientes, no estafando, trabajando bien, cobrando precios justos. Oye, hermano, eso comienza a crear un ambiente diferente. Y así usted que me está viendo tiene que ser...